Onda La superestación ¿Pero no se te da de manera muy natural? Tienes gente alrededor Bueno, alrededor así, en la inmediatriz absoluta No, pero digo, en la ciudad No me gusta para nada, tengo que estar solo en mi casa para que fluya la cosa ¿Y qué opina tu esposo sobre? El pobre tiene que ir a pasear de vez en cuando Lo manda a pasear Y lo vacila No necesita un perrito para mandarlo a pasear Lo manda a pasear, a él solo Ve a dar una vuelta Sobre tu propio aire Eso nunca esta mal Con Lazo, además que bueno Lazo esta hot Super bueno, super original Y bueno, super buena gente ¿Se conocían antes de que ocurriera todo este boom con Lazo? No, lo conocí justo cuando Empezó a trabajar en su música Que bueno, nos hicimos en contacto Y bueno, ahora somos amigos, digo yo El de Amaray era lo contrario No vale, si es como el papá El de Amaray Fíjate tú, Mariana Vega ¿Cómo hacemos para que tú nos des un adelanto De lo nuevo que viene en ese disco Que vas a empezar a grabar en noviembre? Te canto un pedacito Es bueno la vida fuera así Sí, sí Ay, Mariana Esta canción se llama Mi Burbuja Y bueno, habla de Ustedes saben, de que son mujeres Que las mujeres sobreprotegemos a nuestros hombres Ellos no se dan cuenta de todo lo que uno hace Ellos creen que todo pasa por Es verdad Es un gran talento, pero no Dale, Mariana, sigue, sigue Vengo de campo No te daño Y siempre iré detrás Tapándote el error No creerás que si has creer Tienes la razón Serán amigos y los hijos quizás Pero yo No creeré jamás Y mi Burbuja Te protegerá De todo lo que eres de Un guatemal